El pasado mes de marzo se celebró una junta general de accionistas en el grupo ZED, multinacional de origen español que se dedica al entretenimiento digital multiplataforma. En su junta general se debatió sobre la salida de bolsa de la empresa que se podría realizar en Londres o en Nueva York. El grupo Planeta, poseedor del 25% del capital del grupo ZED, se muestra contrario a dicha operación. Y es que ya son varios los fiascos que han llevado a perder miles de millones de dólares a muchos inversores en todo el mundo. Encontramos algunos ejemplos importantes como el de Facebook, pero más curioso fue el caso de Twitter que por culpa de un grupo de brokers confundidos fonéticamente con una empresa llamada Twitter, con doble vocal E, mientras que el servicio de microblogging y sede en San Francisco se pronuncia igual pero se escribe con doble T. Otros fiascos en su salida a bolsa han sido por ejemplo el de Bankia o el del edificio en Par State, en el que los dueños se negaron ya que el valor real de los apartamentos es más sentimental que real. Gracias por ver el video.